¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Manuel y bienvenidos una vez más a mi canal. Como habrán visto en el título, vamos a hacer un dibujo con varios tipos de estilos de dibujo para borear. Y ya ayer hice este boceto porque no va a ser un video de cómo enseñar a dibujar, sino de diferentes tipos. Vamos a utilizar unos colores y diferentes tipos de lápices. Voy a empezar a remarcar más el boceto con un lápiz H, un HB. Y esto posiblemente lo van a ver en cámara rápida. Yo sinceramente les recomiendo que utilicen plumillas o no sé cómo les digan en su lugar. Pero son, aquí en México se llaman lapiceros o les conocemos como lapiceros. Ya que estos tienen unos trazos más finos y al momento de que lo pasas a acuarela o lo pasas a color, a plumón, a pastel. No se tiene que borrar porque en lo personal a mí me gusta mucho su textura y cómo van quedando. Aquí nada más estoy remarcando las líneas que había hecho. Más adelante vamos a empezar a poner sombras. Vamos a empezar a usar tonos de grafito más fuertes. Para que no se vea tanto en 2D y se pueda ver un poquito más realista, aunque sea una animación. Bueno, y una vez que tenemos ya el boceto, vamos a utilizar un lápiz B. Yo voy a utilizar un lápiz 2B o 3B. Yo les recomiendo unos de esos para empezar a remarcar y empezar a poner profundidad al dibujo. También siempre les recomiendo que tengan sus lápices afilados, ya que les da una mejor precisión y el dibujo se ve mejor. Que tenga una punta fina, que tenga un trazo limpio y que no se vea mal. Bueno, una vez que remarcamos y con el lápiz B vamos a empezar a hacer las sombras para que no se vea tan mal. Y cuando ya lo pasamos a color, nos guiemos por estas y se nos haga un poco más fácil. Como pueden ver aquí hay una especie de círculo que se hace baja al sol. Entonces la sombra debería de ir a este lado. Bueno, no debería, va a ir de este lado. Haciéndola así. No voy a colorear todo de gris porque, repito, vamos a pasar esto a color. Y nada más esto es como para darnos una idea de cómo va a ser. Para que no se nos haga tan complicado. Bueno, una vez que ya tenemos las sombras bien fijadas, podemos ponerlo aquí tantito en la nariz. Pero eso ya lo mejor lo vamos a hacer con los colores. Eso ya lo vamos a hacer mejor con los colores. Yo tengo estos colores que en lo personal me gustan mucho como pintan. Pintan como tipo pastel o muy clarito. Y vamos a utilizar varios. Vamos a empezar con negro y gris para las sombras y remarcar los ojos. También es muy importante de que si no les queda, no se frustren. Parte del dibujo no solo es dibujar, sino también aprender de sus errores y saber corregirlos. Si de que si pintan mal, hacen un mal trazo, sienten que ya no les quedó, vuelvenlo a intentar o vean la manera de corregirlo. Eso les va a ayudar mucho al futuro por si quieren seguir dibujando o si quieren impresionar a alguien con un dibujo. Aquí en las cejas les voy a hacer un difuminado de más oscuro a más claro para que se vea bonito y tenga una profundidad. Aquí igual en los labios vamos a hacer una pequeña sombra, no remarcando tanto el color, pero con lo suficiente para que se pinte. Para que se asemeje como los labios. Bueno aquí en teoría esto debería ser así, entonces vamos a pasarlo con un pequeño... Una pequeña pasada. Y aquí en la nariz también. En lo personal mis dibujos no me gusta colorearlos de la cara. A menos de que esté dibujando con acuarela. Y casi siempre sus caras son de colores azules, rosas o así. Me gusta más como se ve y siento que le da una profesionalidad mayor. También parte de dibujo es saber probar tus colores. Así que les recomiendo que tengan una hoja aparte donde puedan pintar y decir... Ah, este tono me gusta, este tono no me gusta. Mira, por ejemplo, este rosa le quedaría bien a la luna o al sol que tenemos acá. Dejen también en los comentarios si les gustaría que les enseñara a hacer bocetos. Porque en este video, como les dije, les voy a enseñar técnicas de dibujo con colores. Yo quería sinceramente hacerlo con pasteles o con acuarelas. Pero se me olvidaron. Así que no. Lo haré en otro video. Estén al pendiente también. Y si ustedes quieren estar más detallados sobre cómo hago los dibujos o quieren saber más tips de esto. Vayan y síganme a mi Instagram que se los dejaré ahorita. Ahí está. Ahí se los dejo. Para que ahí también me puedan seguir y me puedan preguntar, mandarme un mensaje. De cómo lo pueden hacer. Ahí también sigo muchos dibujantes. Pueden entrar a ver dónde sigo a las personas. Se pueden inspirar para que ustedes también empiecen. Yo de ahí empecé. Vamos a remarcar la luna. Aquí como ven. De un tono más fuerte. Del mismo color, pero aplicando más fuerza. Para que se vea. Para que resalte. Y vamos a difuminar para adentro. Tienen que ser muy, muy pacientes con esto. Porque los colores, y más esta marca. Son muy difíciles de borrar. Pero como pueden ver, dejan un tono muy bonito. Tienen que ser pacientes. Pueden adelantar el video si quieren. Les recomiendo de que una vez que pongan todo esto, el contorno de un tono fuerte. Pongan una capa del mismo color, muy clarita. Y luego ya vayan poniendo las sombras. Vayan haciendo el difuminado. Porque si no, se les va a hacer muy difícil y muy tardado. Por ejemplo, yo antes hacía dibujos. Los hacía muy detallados y me tardaba, no sé, unas 10 horas. Descubrí que mejor hago dibujos así, bocetos, no tan detallados. Y puedo hacer 20 en 10 horas, sin ningún problema. Y se me hace mucho más fácil. No me estreso tanto. Porque también cuando dibujaba eso, me estresaba bastante. Y pues ya no quieres dibujar. Algo importante también que tienen que saber de sus colores es, volvemos a la misma hoja. De que si se pueden, como los grafitos, este, no sé cómo decirle, difuminar. Estos colores no se pueden hacer. Pero, si ustedes tienen de esos colores de que se pone y le haces así y se degrada. Sería muchísimo mejor. En estos casos, ¿por qué no te tardarías tanto y te quedaría un mismo tono prolijo? Y luego ya pones tus sombras y todo eso. Dejen también en los comentarios si les gustaría que les enseñara a hacer bocetos. Porque en este video, como les dije, les voy a enseñar técnicas de dibujo con colores. Yo quería sinceramente hacerlo con pasteles o con acuarelas. Pero se me olvidaron. Así que no. Lo haré en otro video. Estén al pendiente también. Y si ustedes quieren estar más detallados sobre cómo hago los dibujos. O quieren saber más tips de esto. Vayan y síganme a mi Instagram. Que se los dejaré ahorita. Ahí está. Ahí se los dejo. Para que ahí también me puedan seguir. Y me puedan preguntar. Mandarme un mensaje. De cómo lo pueden hacer. Ahí también sigo muchos dibujantes. Pueden entrar a ver dónde sigo a las personas. Se pueden inspirar. Para que ustedes también empiecen. Yo de ahí empecé. Vamos a remarcar la luna. Aquí como ven. De un tono más fuerte. Del mismo color. Pero aplicando más fuerza. Para que se vea. Para que resalte. Y vamos a difuminar para adentro. Tienen que ser muy muy pacientes con esto. Porque los colores. Y más esta marca. Son muy difíciles de borrar. Pero como pueden ver. Dejan un tono muy bonito. Tienen que ser pacientes. Pueden adelantar el video si quieren. Les recomiendo. De que una vez que. Pongan todo esto. El contorno de un tono fuerte. Pongan una capa. Del mismo color. Muy clarita. Y luego ya vayan poniendo las sombras. Vayan haciendo el difuminado. Porque si no. Se les va a ser muy difícil. Y muy tardado. Por ejemplo yo antes. Hacía dibujos. Los hacía muy detallados. Y me tardaba. No sé. Unas 10 horas. Descubrí. Que mejor. Hago dibujos así. Bocetos. No tan detallados. Y puedo hacer. 20. En 10 horas. Sin ningún problema. Y se me hace mucho más fácil. No me estreso tanto. Porque también. Cuando dibujaba eso. Me estresaba bastante. Y pues ya no quieres dibujar. Algo importante también. Que tienen que saber de sus colores. Es. Volvemos a la misma hoja. De que si se pueden. Como los grafitos. Este. No sé. Como decirle. Difumoner. Estos colores no se pueden hacer. Pero. Si ustedes tienen de esos colores. De que se pone. Y le haces así. Y se degrada. Sería muchísimo mejor. En estos casos. Porque no te tardarías tanto. Y te quedaría un mismo tono prolijo. Y luego ya pones tus sombras. Y todo eso. Una vez que ya tenemos toda la capa uniforme acá. Vamos a empezar a hacer el difuminado hacia adentro. Este que es el centro. Va a ser el punto más claro. Y alrededor va a ser lo más oscuro. Yo la verdad. Les recomiendo. De que. Empiecen. Otra vez. Desde lo fuerte. De que empiecen por secciones. Por empezar. Y vayan soltando. El color. Si no les queda la primera. O les queda mal. O se les notan las marcas. De verdad. No se frustren. No lo tiren. Ya que. Pues. Si son nuevos. Les va a pasar esto. Muchas veces. De que se quedan marcas. De papel. O. Se queda. Rayado. Por el mismo color. Que eso ya no depende de ti. Sino de. De los colores. De la calidad. Y todo eso. Pues. No lo tiren. Y vuélvanlo a intentar. Una y otra vez. De la otra pasada. Si ya de plano ven. Que no se puede arreglar. Pues. No se frustren. Inténtelo de nuevo. Tal vez en el siguiente. Les salga hasta mejor el dibujo. Se note más realista. El ojo que no les quedó. Les vuelva a quedar. La verdad. No sé si en la cámara. Se esté notando muy bien. Creo que no. Porque no es de tanta calidad. Pero. Aquí se puede ver. Como. Una línea. Pasa. Del mismo doblez de la hoja. Y pues. Afecta a nuestro dibujo. Así que. Lo que yo hago. Es remarcarla así. Muy. Muy. Suavecito. Para que. Esto desaparezca. Mira. No. Todavía se nota un poquito. Pero. Ya no se nota como antes. Así que. Está bien. Creo que. Así se ve bien. Me gusta como queda. Queda. Chido. Hey. Chido. Vamos a empezar con los ojos. Yo les recomiendo. De que sus dibujos. Van a ser así. Como raros. Utilicen. O bueno. Me gusta como. Hace mucho el contraste. De. La luna. O este pedazo. Con los ojos. Y. Más adelante. Les voy a enseñar una técnica. Que. A mí. Sinceramente. Me gusta mucho. Que es la de. El masking. Este. Queda muy padre. Y la verdad. Se ve. Diferente. No queda tan. Se ve diferente. Se ve original. Vamos a empezar. Remarcando esto. No. Vamos a empezar. Borrando. Y les recomiendo. Que tengan un lápiz. Con una. Goma atrás. Que. Para que sea. La borrada. Lo más fino. Que se pueda. Y. No dañar tanto. El dibujo. Ahí. Una vez. Que ya. Borraron eso. Vamos a empezar. A poner los tonos. En los ojos. No sé. Si se nota. Mucho en cámara. Pero aquí. Si se nota. Y hace. Un contraste. Contraste. Muy bonito. Vamos a ver. Si. En edición. Le puedo hacer. Un pequeño zoom. De como queda esto. Otra cosa. Aquí. Como podemos ver. Tenemos dos tonos. Muy brillantes. Y para que se. Puedan notar. Estos tonos. Tenemos que poner. Un color. Opaco. Aquí. Puede ser. El pelo. Puede ser. La playera. O puede ser. El entorno. Voy a. Utilizar. La técnica. Que les dije. Del masking. Es. Hacer un cuadrado. O hacer. Como. Una especie. De. Bueno. Ya. Un pequeño corte. Porque. El masking. Que tenía. Estaba muy viejo. Y. Si lo quitabas. Se rompía. Pero ya. Lo que les decía. Era. Agarrar. Una sección. Cortarla. Y. En su pantalón. Hacerle. Así. Como. Para que se quite. El pegamento. Una vez ya hecho. Lo pegas. Más o menos. A la altura. Donde quieras. Aquí. Alcance a ver un poco. Y. Y así. Hasta que hagas. Un cuadrado. A lo mejor. Ya conocías. Esta técnica. Es. Famosa. Y a la vez. No. Al mismo tiempo. Porque mucha gente. La conoce. Mucha gente no. Y aquí. Lo que haces. Es. Delimitar un poco. Lo que vas a pintar. Para que la hoja. No se manche. Y. En un futuro. A lo mejor. Ponerla en un cuadro. Así que queda muy bien. Aquí se ve. Sí. A lo mejor. Por la perspectiva. De cómo está la cámara. Se ve que está. Chueco aquí. Pero. Si lo hago así. No se ve tanto. En lo que iba por el masking. Estaba pensando. Como. Que tonos voy a hacer. Y me acordé. Que el otro día. Estaba pintando. En clase de artes. Con un amigo. Y pintó. Las puntas. Del pelo. De color morado. Y me gustó mucho. Como se veía. Y pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar? Así que. Ya sé. Que colores. Voy a utilizar. Voy a utilizar. Tonos morados. Y gris. Gris ácidos. Para el pelo. La camiseta negra. Voy a utilizar. Esto negro. Este. Y el fondo. Y el fondo. Pues ahí. Sigo sin saber. Ahora. Muy importante. Para. El pelo. Como dijimos. Vamos a utilizar. Colores. Digo. Tonos morados. Así que. Va a ser. Morados. Azulados. Vamos a tener. Este. 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 Este no. Porque. Chéquense. Que. Este. Recordemos. Que es el mismo. Que utilizamos. En el. En la luna. Y en los ojos. Así que. Este lo descartamos. También. Vamos a utilizar. Azules. Los fuertes. Para que. Alteren un poco. Y no se vea tan feo. Más bien. No feo. Sino. Solo con. Una paleta. Que tenga más. Vamos a empezar. Yo digo que. Las sombras. De morado. Así que. Remarquemos. Otra vez. Esto. Y recordemos. Que. Aquí va a haber. Sombras. Así que. Marcamos. Poquito. De como. Van a ser. Las sombras. Hay veces. Y. Creo que va a pasar. Esta vez. De que. Los colores. Ah. Se van a ver. Medio raros. Por culpa. De la cámara. Pero. En la vida real. Se ven muy bien. Y. Los puedes colgar. En tu cuarto. Y te aseguro. Que va a ser. Un buen tema. De conversación. Todos los cuadros. Que tú pintaste. Aquí podemos ver. Como. Esto es la sombra. Y. Esto también. Va a ser sombra. No sé. Si en la cámara. Se vea muy bien. Pero. Se ve un poco. Como. Espacios pequeños. En blanco. Como. No sé. Cuando. Escribes. En una mesa. Y no hay nada. Abajo. Que se escribe raro. Y se ve raro. Sea así. Tal vez. Pasándole a otra capa. De morado. Se viera mejor. Creo que así. Se ve un poquito mejor. Vamos a. Aquí va a haber otra sombra. Aquí va a haber sombra. Aquí también va a haber sombra. Las sombras. Les dan. Un tono. Los dibujos. Muy padres. No. Un tono no. Le dan profundidad. A los dibujos. Y eso. Los hace ver. Los profesionales. Y los hace ver. Wow. Este. Se tardó. Tres años. Aprendiendo a dibujar. Hizo esta cosa. Creo que se ve bien. A. A lo mejor. En esta parte. En lo de. Ya del cabello de arriba. Dar la otra pasada. Porque en la vida real. Se ve bien. Pero. En la cámara. Se ve muy. Clarito. Y pues el chiste. Es que lo vean ustedes. En la cámara. A lo mejor. Le vuelvo a pasar otra capa. Aquí. Vamos a hacer un pequeño difuminado. De. Lo más. Este. Fuerte. A lo más claro. Para que se vea. Que es sombra. Y que no es solo una plasta rara. Que está ahí. Creo que si queda muy bien. Me gusta. Como se ve en la cámara. Me gusta mucho. Esta parte. Ahí. Esta parte. Que se ve como difuminado. Vamos a dibujar la comiseta. De negro. Este. Vamos a ponerle. Las sombras. Al cuello. A la cara. A. A la frente. A todo esto. Y. Vamos a ver. Que hacemos con el fondo. Porque creo que el fondo. Puede jugar. Una carta muy fuerte aquí. Vamos a agarrar de nuevo. Nuestro lápiz B. Y. Vamos. A. Remarcar. Si ven que. Me estoy parando. O se mueve la cámara. Es para ver. Que siga grabando. Porque esta cámara. Solo puedo grabar. En ocho minutos. Así que. Pues es por eso. Que estoy asomándome. A cada rato. A ver si sigue grabando. Bueno. Aquí ya tenemos esto marcado. Vamos a. Agarrar. El negro. Y. Vamos a empezar. A dibujar. Digo. A colorear. Esto. Voy a. Este. Que es como. La parte. Lo voy a poner. A mi semestre. Gris. O de. Otro tono. O si. Podría quedar. Hasta morado bien. Bueno. Ahí está. Y. Vamos a empezar. La verdad. Cuando. Empiezo. A colorear. De negro. Me gusta más. Con. Hacerlo con pinturas. De acrílico. O con. Plumas de gel. O acorela. No me gusta mucho. Como se ve el negro. En los dibujos. Este. Ajá. No me gusta. De lápiz. O de color. Porque queda raro. A mi parecer. Si no es un. Si no son de buena calidad. O. No es. Muy exacto. Queda. Raro. Y no me gusta. Como se ve. Le tienes que dar. Muchas pasadas. Y ahorita. Lo que estaba pensando. Es. Poner. Un tono azul. Alrededor. De esto. Saben a que se me figuró mucho. Este. Se llama. No me acuerdo. De los jóvenes titanes. Ah. Este. Raven. Se me empezó a figurar mucho. No sé por qué. Pero me gusta como está quedando. Creo que tiene. Unos tonos bonitos. Y. Vamos a ver como queda. Yo la verdad. Este. Cuando veo este tipo de videos. De personas dibujando. No tanto. Dibujando de. De. El boceto. Sino de coloreando. Con acuarela. Yo me desestreso mucho. Este. Me las pongo a ver en la noche. Y. Me gusta. Me desestresan. Me. Me duermen. No es que estén aburridos. Es que son. A mí se me hacen muy relajantes. Y es por eso. Una de las. Cosas. Que yo me inspiré. Hacer. Estos videos. Ya tenía yo. Varios videos hechos. Aprendí. Enseñando a dibujar. Pero eran más de que. Yo. Enseñando a dibujar. Y no hablaba. No hablaba. Porque. Mi voz. En el micrófono. Se escucha muy raro. Las personas que me conocen. En persona. Saben. Que tengo una voz gruesa. O. Diferente. Y al momento. Que me escucha en audio. En llamada. Así. Se escucha totalmente diferente. Y a mí no me gusta. Como se escucha. Pero. Pues ni modo. Ni modo. De hacer un video. Sin audio. Va a ser muy aburrido. Espero que en cámara. Se esté viendo bien. El negro. Por lo que veo. Aquí se ve como blanco. Es lo que digo. Que no me gusta. Este. Pintar con colores. En. Así. En hoja normal. Porque. Pues no queda bien. Porque justo el día de hoy. Que estoy grabando. Pasan. Todos los carros. O sea. Se los juro. Por donde vivo. Es una zona tranquila. No pasa ni un carro. No se escucha nada. Es por eso que. Estoy grabando aquí. Por. Con la ventana abierta y todo. Porque no. Realmente no se escucha nada. Justo. Ahorita. Se escucha de todo. Que carros. Que de todo. Creo que quedó bien. Me gusta como se ve. Esto. Y que. Contraste con esto. Y a la vez con esto. Voy a poner. La sombra. De. De. La piel. A mi se me hace que lo voy a dejar de ese tono. Me gusta como se ve así. Voy a. Poner esto de azul. De. Uno de. Tengo cuatro gamas de azul. Así que no me voy a preocupar mucho de eso. Si no. Tengo un estabilo. Que me puede ayudar bastante. Y voy. Las sombras. A mi no me gusta. Hacerlas de gris. Bueno. Si notaron un pequeño corte. Fue porque. La memoria de la batería. Se acabó. Y. Fue todo en show. Pero. Creo que me quedé en las sombras. Y en el contorno. Este. Como les dije. Vamos a empezar con las sombras. Recordemos que. Este es la luz. Las sombras. Van a estar. Por acá. Van a estar. Por acá. Y. Con un tono. Muy clarito. Si se puede. Con uno de estos lápices. Que. No pintan. No pintan muy fuerte. Hacemos las sombras. No se si se alcance. A ver mucho. En la cámara. Las sombras. Porque. Como les decía antes. Este. Este. La. La cámara. Hace como que los colores. Sean más claros. No se alcance. No se alcance a ver tanto. Pero. Por lo veo. Por lo que veo así. Si se ve bien. La sombra. Aquí también iría. Un poco de sombra. En la oreja. Y. Un poquito. De esta parte. Porque. Aquí tenemos un hueso. Y. Tenemos. Como. Una hondidura aquí. Esto no lo quise poner al principio. Más que nada. Porque. Casi esto. Es de pura sombra. Es de puro retoque. Así que. Ponerlo. Como. Línea guía. Era muy absurdo. Al menos para mí. Bueno. Ya que tenemos las sombras. Vamos a empezar con el contorno. Y. Habríamos quedado. Que iba a ser un contorno azul. Entonces. Puede ser. Que. Sea. Así. Lo siento. Porque. Ahora. Como. Pasó mucho tiempo. Desde que deje de grabar. Se ve como sombra. Si no. Eso lo tendría que. Arreglar yo. En edición. Y. En. Colorear. Todo el contorno azul. Me voy a tardar. Mucho. Pero. Ustedes. Los van a ver. En cámara lenta. O. Si veo que. Hasta en cámara lenta. Es mucho. Digo. Rápida. Voy a cortarlo. Y nada más. Voy a. A volver a grabar. Cuando ya esté. Ojalá. Ojalá. Que en cámara. Si se alcance. A apreciar bien. Pero. Por lo que veo. No. Pero estamos utilizando. Un color azul. Fuerte. Para. Para que pueda. Para que pueda. Resaltar. La luna. Si no. Le tendré que volver a. Dar una pasada. Y. Le tendré que volver a dar una pasada. Para que. Pues. Se vea bien. En la cámara. Miren. Este es el pequeño problema. Que les decía. De los colores. En la cámara. Que. Se ve como. Espacios en blanco. Ya que no. Tiene mucha calidad. Ya por la luz. Y le tienes que dar. Una pasada. Y otra. Y otra. Y otra. Hasta que ya quede. Un tono. Uniforme. Y ya. Se pueda ver bien. Miren. Ahí. Le volví a dar otra pasada. Y en la cámara. Se ve mejor. Aunque. Se ve. Todavía. Un poquito. De este lado. Este es el problema. Que se ve como. Lugares blancos. Aunque en la vida real. No estén. Créanme. Que. Está aquí. Uniforme. Pero. En la cámara. Por una extraña razón. No lo está. También. Dejen en. Los comentarios. Que les gustaría ver más. Primero. Si les gustaría ver otro video así. O. De otro tipo de dibujo. Y. Que técnicas. Quiere que use. Para ver si me salen. Para el primero. O. Que quieren que les enseñe. Si dibujar en acuarela. Dibujar en pastel. Este. A puro lápiz. Como pueden ver aquí. Le volví a dar otra pasada. De color azul. Y ya se ve mejor. Ya en la cámara. Se ve el tono. Que quiere llegar. En la vida real. Entonces. Creo. Que. Estaré aquí. Un buen tiempo. Dándole una pasada. Y otra. Hasta. Llegar el tono. Que quiero. Algo malo. Es de que. Aquí. Al darle la segunda pasada. Se ve. Más fuerte. Que aquí. Pero. Creo que le. Quedó bien. Dentro del error. Porque se ve un difuminado bonito. En la cámara. Aunque. No era lo que yo quería. Pero. Creo que. Quedó bien. No está quedando mal. Solo es ese pequeño problema. Que les decía. De que. Se ve. Diferente. Y. Trato de llegar al tono. Que quiero. Para que ustedes. Lo puedan ver bien. Bueno. Como pueden ver. Ya acabamos de. Colorear. El contorno. Y. Estaba viendo. Que el pelo. Bueno. En general. La chava. Se ve como que muy blanca. Muy vacío. Su pelo. Así que. Tenía pensado. Hacerle. Hacerle varios tonos. Con un rosa. Y. Con. Bueno. Con varios tonos de rosa. Hacerle como. Varias líneas. Para que no se viera tan vacío. Y. Se viera que resaltara. Voy a hacer un difuminado. Hasta que llegue a la raíz. Que sería esta. Para. Que. Bueno. La verdad. No se como se vería tanto en cámara. Creo que si se. Nota un poco. Que. Le estoy poniendo tonos rosas. Tonos rosados. Para como les decía. No se viera tan blanco. Igual. Voy a hacer lo mismo. En esta parte de la cara. Tal vez le ponga más sombras. Le. Ponga unos colores. Como. Le quedaría bien. No se. O del mismo tono de la luna. Con este color. Lo que vamos a hacer es. Haciendo varios. Trazos. Para que aquí. Se viera difuminado. Y ya. No se viera tan blanco esto. Hoy. Bien. Perfecto. Bueno. Creo que si se ve bien el pelo. Ahora solo es cuestión de la cara. Y por ejemplo. Esta parte. Ponerle sombras con un B. Con un lápiz B. Para que así. Ya quedaría bien. Y se verá que tuviera profundidad la playera. Aquí. Una sombra más oscura. Porque lo está cubriendo esto. Creo que. Ya. Podemos poner esto. Como. Como. Un poquito. Rosado. Para que. Haga juego con el pelo. Y no se vea blanco. Y no se vea como que está incompleto. Con el dedo. Con el dedo pequeño. Le podemos hacer aquí. Para. Que se difumine. Y no quede mal. Si. Creo que en cámara quedó muy bien. Si no es por. Esta sombra del tripié. Que está aquí. Miren. Se mueve. Por esta sombra. Creo que queda muy bien. Y. Recuerden. Darle like. Compartir. Y suscribirse. Al canal. Y. Ojalá que les haya gustado. Bye. Ojalá. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les haya gustado. Gracias.